Ok, muchos de ustedes me han estado escribiendo, oye Javier, ¿cómo nos preparamos para estas Navidades? ¿Cómo debemos enfrentarlas? ¿Tenemos miedo? ¿Cuánto debemos gastar? ¿Cuánto debemos comprar? ¿Qué debemos comprar? ¿Cómo decimos que no? Y la lista sigue. Yo entiendo que es un ambiente de fiesta, es un ambiente de celebración, donde entramos en un periodo optimista, donde hay que participar, ser parte del grupo, si no estás haciendo lo que hace el grupo, te empiezan a mirar mal. Entonces empiezan todos estos conflictos que a la vez no quieren llegar al próximo año, en enero con la factura de todas las deudas. ¿Cómo controlar a mi mujer de que no compre demasiado? ¿Cómo controlar a mi esposo de que no sea un loco y se ponga a gastar y regalar cualquier cosa a los hijos que después no se usan? ¿O cómo le digo a los niños que no se puede comprar? Es muy complicado. Y hay muchas áreas que tienen que ver con la parte psicológica, o psicología, que ya se va de mis manos. Y está entonces la parte financiera y económica. Ok. Yo lo que voy a hacer es sugerirle a ustedes siete puntos importantes que deben tomar en cuenta en este periodo y en cualquier periodo. Estos siete puntos son los que yo aplico. Ok. Así que lo que yo les voy a ustedes sugerir, yo lo practico. Entonces, vamos primero con el número uno. Dice, no ignores el contexto económico actual. Ya les hice un video en YouTube explicándole el problema que hay con la cadena de suministro. No olvidemos que estamos saliendo de una pandemia. No olvidemos que hay un tema de inflación. Miren este gráfico. Déjame quitarme. Hay tres... Es una forma simplificada, pero es para que tengamos una idea. Hay tres esferas importantes que nos influyen. Nosotros estamos aquí en el centro. Todos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, tú tienes fuerzas transformadoras. La población, la tecnología, la productividad, eventos naturales. Ejemplo, ya pensemos, pandemia. Y las consecuencias que tiene. Tienes los actores económicos. Muchos actores con sus propias dinámicas internas. Los consumidores. Las empresas. La industria financiera. La economía internacional. Los gobiernos. Y entonces estamos en la tercera. Está la tercera muralla, que es la que nosotros construimos. Yo le llamo la muralla china. Que es para defendernos. Es tener una buena administración. Es tener estrategias claras. Y tomar mejores decisiones. Porque hay factores exógenos que vienen de afuera. Que van a estar bombardeándonos constantemente de forma positiva y negativa. Por eso nosotros tenemos que tener una muralla clave, una buena administración, una buena estrategia y una buena toma de decisiones. Para que estas fuerzas, al menos filtrarlas. Al menos hay algunas que podremos evitar. Hay otras que vamos a tener que controlar. Otras que vamos a tener que absorber, aceptar. Pero entender que no estamos aislados de un mundo. Y eso es clave acá. A veces nosotros pensamos que estamos aislados. Que las cosas suceden porque, o porque no suceden a nosotros, porque estamos mal en un, tomamos decisiones equivocadas. O que por culpa de nosotros, por culpa de, que si de mi esposa, de mis hijos, que si de mi vecino, que si de mi familia. No, y hay factores externos que están influenciando que nosotros no los vemos. Son fuerzas silentes, pero que influyen. Cuando alguien te vota, no es culpa a lo mejor del manager. O que perdiste un trabajo que cerró el negocio. No, es que hay factores externos que están influenciando. And we need to understand that. Nosotros tenemos que entender que esas fuerzas están constantemente, positivas y negativas. Porque cuando tú tienes una población nueva que va trayendo una nueva demanda, y pues eso abre oportunidades. Cuando tú tienes una tecnología que también ofrece oportunidades, tenemos un beneficio. La pandemia ha abierto una serie de problemas y oportunidades. Entonces, aquí entra lo de la cadena de suministro. Afecta la productividad. Por tanto, ya estamos teniendo un problema que nos están llegando los productos. Tenemos que entender todo eso. No podemos aislarnos del ambiente que nos rodea. Pero eso nos obliga a ser muy buenos en la muralla que hagamos para protegernos de toda esa fuerza. Por eso es clave tener una buena administración. Tener una estrategia clara hacia dónde queremos llegar. Que va a haber que estar ajustando constantemente. Pero sabemos hacia dónde queremos ir. En el Dime, uno de los Dime Sabieres recientes que hablé de eso. La importancia de tener una visión clara de las cosas que se quieren. Y que esa visión después hay que romperla en pedazos. Para convertirla de una idea a la acción. Tiene que ser medible. Tiene que ser cuantificable. Que es importante que sea nuestra. Que esté por escrito. Que nos obliga a hacernos responsables de ella. Entonces, es muy importante tener una buena administración. Es muy importante tener una estrategia. Es muy importante que las tomas de decisiones que hagamos. Tomen en cuenta todos estos factores. Todas estas fuerzas. Donde incrementemos la probabilidad de no equivocarnos. Y disminuyamos la probabilidad de errores que puedan costarnos caros. Ese es el primer punto. El segundo punto. No ignores el estadio y etapa actual que vives. O sea, tú tienes que ver en qué situación tú estás actualmente. Si eres una persona que acaba de perder un empleo y no tienes los suficientes ingresos. No tienes el ahorro suficiente. Tienes que tomar eso en cuenta. Si en la casa hay alguien que está enfermo. Esa es la prioridad. Si estás viviendo una transición de que estás inmigrando de un país a otro. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces nos olvidamos. Que estamos viviendo etapas o coyunturas. Que nos obligan a poner prioridad en otras cosas. Entonces, queremos todo ya. Todo inmediato. Y no. ¿Cuál es la prioridad? Y por eso no hay que olvidarse del contexto que estás viviendo. Han habido periodos donde yo he tenido que vivir. Que bueno, mira, la realidad es que no hay plata para gastar. No hay plata. Punto. Hay que comer carne molida todos los días y tuna todos los días. No se puede gastar. Porque no se puede gastar. Pero no está bueno. No puedo gastar. Ay, qué Navidad más horrible. No sé, pero no. Hay que ser adulto. Ay, que no puede ser. Es una Navidad. Es una miseria. Es una miseria. Van a haber otras Navidades. Y si no hay nada de eso, ¿what? Por eso es muy importante que entendamos el estadio y la etapa actual que estás viviendo. Ay, pero el otro. Ay, el otro mira cómo está viviendo y nosotros está mal. Oye, lo primero que tienes que hacer es no mirar lo que tiene el otro. O no mirar lo que no tienes y no mirar lo que tienes. Empieza a valorar otras cosas. Cambia el marco de referencia. O sea, le llaman el frame cuando enfocamos a algo. Enfócate en otra cosa. Entonces, es muy importante que veas el estadio en que estás. Porque eso también te va a obligar a ti a poner prioridades. Si la prioridad es atacar un problema de enfermedad, ataca el problema de la enfermedad. Esa es la prioridad. No que sea el Nintendo, sino que sea el juguetito. Que sea, que se ajuste. Y como decía un amigo, si jode mucho el niño, mételo en eBay y véndelo. Aparte, aparte es una realidad, hermano. A veces, porque, no, que los niños dan problemas. A veces son los niños, son los padres, digo yo. Son los mismos padres. Los niños, aparte, los niños, cómo van a estar conduciendo las cosas en la casa y las finanzas en la casa, cuando son niños todavía no tienen idea de la vida complicada, de la vida adulta. Los niños se adaptan. Los niños tienen que seguir. No puede ser que nosotros estemos siguiendo a los niños. Y esto lo digo porque a veces, no, que los niños, ay, qué bendito, hay que darle satisfacción. Ay, bendito, que tienen que estar bien. Que se adapten. Que aprendan. Porque la vida es así. Aparte, uno no hace. El niño hace lo que quiere hacer. El adulto hace lo que se debe hacer. Y aquí yo le estoy hablando al adulto. Cuando digo adulto, no necesariamente edad. La mentalidad. Porque hay gente que tiene 50 y 60 años. Y, hermano, con todo respeto, ¿cómo se formó unos niños? Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Por eso es muy importante el segundo punto. No ignores el estadio y etapa actual que vives. Ok. Vamos con la tres. Primero y segundo piso cubierto. Ok. ¿A qué me refiero el primer y segundo piso? Aquí me refiero que hay que estar, tener claro, vivir en presupuesto. Tener una estrategia familiar, o de grupo, de pareja, o individuo, lo que fuera. Estar claro de que hay que ser astuto. Está claro que hay que entender el contexto económico que estamos viviendo. Hay que tener las deudas controladas y bajadas. No podemos pasarnos, irnos a gastar como unos locos cuando tenemos unas deudas todavía que tenemos que cumplir y ser responsables. Tenemos el tema de los seguros. No podemos dejar de pagar cosas importantes porque si viene una enfermedad y no pagaste lo que tenías que pagar, las consecuencias son nefastas para el estadio financiero y para nuestro edificio financiero. Tienes el tema de la reserva de emergencia. Si no tienes reserva de emergencia, ¿tú crees que debes estar malgastando o despilfarrando dinero en Navidad cuando lo que tienes que estar es haciendo tu reserva de emergencia? A eso es a lo que me refiero. Hay prioridades financieras y económicas que hay que cumplir. Ah, bueno, tienes la casa en el tercer piso. Ok, pero ¿debes dejar de pagar la casa por una cuestión de Navidad? No. Ah, voy a pedir un montón de dinero prestado en tarjeta de crédito porque tengo que cumplir las Navidades. ¿Quién dijo? Entonces hay que poner prioridades. Por eso yo digo el primer, segundo piso tiene que estar cubierto. ¿Por qué no pongo el tercero? Porque puede ser que a lo mejor tú digas, mira, voy a hacer un mes de excepción y en vez de ponerlo para el retiro, pues voy a poner estos 300 pesos, lo voy a poner en Navidad. Bueno, puede ser, puedes hacer ajustes. Pero las cosas claves que son importantes para el mantenimiento económico del hogar, no lo dejes de segundo plano. Eso tiene una prioridad. Ok. Cuarto punto. Determina un límite de cuánto irrespétalo. Uy, esto sí, aquí es donde la gente falla. Aquí es donde la gente falla. Aquí es donde la gente falla. ¡Oh, llegamos a Navidad! ¡Uh! ¡Feliz Navidad! Se siente el espíritu navideño. Vamos, estamos en la mentalidad del grupo. Aquí viene el efecto manada. Todos tenemos que seguir al grupo. Si no estás dentro del grupo, estás... Pero es un Grinch. ¡Uy, son las Navidades! Se siente el espíritu navideño. No te preocupes, que con la Navidad Dios proveerá. No te preocupes. No seas Grinch. No seas malhumorado. Cuando alguien dice, no, que ahorre, que hay que cuidar la plata. ¡Oh, qué malhumorado que eres! Olvídate, en Enero nos encargamos de todo eso. Si además los demás lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? No seamos anticonsumo. No vayamos en contra del capitalismo. ¿Cómo puede ser? Claro, todo eso es muy bonito. Aunque yo siempre digo que yo no soy anticonsumo. Yo soy pro-consumo, con su mismo televisor, con su mismo sofá, con su mismo zapato, con su misma ropa. Pero no, no puede ser. ¡Ah, eres un Grinch! ¡Eres un malhumorado! Y uno siempre le decía, a ver, señores, regalen amor, regalen conocimiento. ¿Cómo puede ser? Y tú los ves gastando y volviéndose locos y tirándose a las tiendas y peleando. Y no me llega el producto tal y compraste en Amazon tal cosa. Y así sucesivamente. Y después llega Enero y ahí tú los ves peleándose, jalándose la creña. Es por culpa tuya, no es la tuya. Esta sociedad consumista es culpa de los negocios. Y así sucesivamente. La culpa no tienen los demás. No la tenemos nosotros. ¿Acaso me estoy inventando la historia? ¿Estoy diciendo una historia que no existe? Miren, señores. Yo quiero que vean este gráfico. Y esto es importante. Esto es una simplificación del flujo económico. Aquí están los consumidores que pueden ser pobres, clase media, ricos, pueden ser casados, solteros, ejecutivos, barrenderos, troqueros, áncor de televisión, comunicadores, influencers, you name it. Y aquí tienen los negocios, pequeños, medianos y grandes que ofrecen un sinnúmero de oportunidades de productos, servicios y métodos. Unos vienen acá a proveer su mano de obra, su trabajo, que es el mercado de recursos, y ellos a cambio contratan, le dan dinero y ellos tienen su producto y servicio. Y si se van al mercado de bienes y servicios y lo venden, tienes un mercado financiero que está encargado de ayudar a que ese flujo económico camine rápido, provee crédito, provee inversiones, provee financiamiento, you name it. A las empresas, a los individuos, a los gobiernos. Y tienes el gobierno que está quitando y dando. Por un lado, dame los impuestos, y los gobiernos pueden ser estatales, locales, federales. Dame impuestos por un lado, y por otro lado estoy proveyendo unos servicios que necesita la sociedad. Y así, esa interacción que es biológica, es activa, es viva, cambia. Y entonces tienes una economía internacional que influye también. ¿Por qué digo todo esto? Porque si ahora, ¿se acuerdan del primer punto que les dije que había que ver el contexto? Había unas fuerzas transformadoras, exógenas, estamos viviendo una situación en el evento natural, como fue el COVID. Estamos viendo que hay un efecto, un reto en la productividad, y un tema de la inflación que se está disparando, y todo eso. Y no están llegando los productos como debería, hay un cuello de botella, hay unas irrupciones en la cadena de suministros, etcétera, etcétera. A la vez viene la temporada de Navidad. ¿Qué va a hacer el negocio? La función del negocio es proveer servicio. Hay una demanda y hay una oferta. Tú quieres tu juguete, yo te proveo tu juguete. Tú quieres tu comida, yo te proveo tu comida. Tú quieres tu carro, yo te proveo tu carro. Esa es la función de ellos. Y que nosotros mismos pedimos que lo hagan. Lo que queremos es que lo hagan bien, que no nos engañen, que no nos cometan fraude, que nos pongan las cosas como son. Y eso es lo que queremos. Ellos utilizan el mercadeo para anunciarnos, avisarnos que las cosas existen, tratan de persuadirnos, de ponernos colorcitos lindos, gente bonita, gente contenta. Todas esas cosas para persuadirnos. Hey, dicen, está acá. Pero ellos no nos ponen una pistola en la cabeza y nos dicen, lo tienes que comprar. La decisión es tuya. La decisión es tuya. La función de ellos es cumplir con informarnos y producir esos bienes y servicios que nosotros demandamos. Esa es la función de ellos. Y hacerlo bien. Y buenísimo que lo hagan bien. Que trabajen. Esa es su especialidad. Ahora, el manejo de la finanza es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Es la mía. No es la de ellos. El que pretende que ellos son los que tienen que cuidar nuestro bolsillo. Estamos equivocados. Aparte, no tienen tiempo y eso no es su función. Su función es producir. Que el producto esté donde tiene que estar. Que esté bien hecho. Que cumpla con las regulaciones. Que no haya engaño. Que estemos informados. Esa es la función de ellos. Que se encarguen de eso. Y que esté rápido cuando lo queremos. Que la distribución sea inmediata. Todo eso. Pero el manejo de la finanza es de nosotros. Entonces, no podemos poner la responsabilidad de ellos. Que sean ellos los que nos manejen los recursos. No. Esa es tu responsabilidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces nosotros creemos. Caemos en el error. De que lo que ellos nos están dando. Los tenemos que seguir. O sea, tenemos que cumplir. Satisfacer. Los a ellos. Ellos te dicen. Hay un especial. Deja a mí ir a comprar el especial. No. Ellos te están informando. Que hay un especial. Pero tú eres el que tienes que ver. Si a ti te conviene el especial o no. No es que tú lo tienes que comprar. Y esto es importante. Y entendamos que en el contexto. Que se está viviendo económico. Pues ellos ahora. Tienen que también vender. Y mover su inventario. Entonces van a subir precios. Van a. Van a ver cosas que son complicadas. Entonces tú tienes que entenderlo. Pero también tienes que hacerte responsable. De tu bolsillo. No ellos. Por eso es muy importante. Cuando yo digo. Que tienes que saber. Un límite de cuánto. Vas a gastar. Y lo tienes que respetar. Si lo que se puede gastar. Son 100. Pues eso es lo que se puede gastar. En mi casa. Este es el presupuesto que hay. Ahora. Lo que usted vaya a hacer con él. Se lo dejo a su juicio. Pero esto es lo que se puede gastar. Punto. Después que hice todo este análisis. No ignorar el contexto en el que estoy viviendo. No ignorar el estado y la etapa actual que estoy viviendo. Tener cubierto el primer y segundo piso. Todo eso. Ya entonces. Ok. Este es el límite de lo que se puede gastar. Yo puedo dar sugerencias. Y decir. Mira. No quiero. No incentivamos tanto en esto. Queremos que esté así. O cual. Pero esto es lo que se puede. No se puede más. Porque después de diciembre viene enero. Y no. Le estoy echando la culpa a las empresas. No. Mira todo lo que están vendiendo. Mira todos los especiales. I don't care. Esto es lo que se puede afrontar. Y con esto que el cielo nos da. Como decía la canción. Si del cielo te caen limones. Aprende a hacer limonada. Punto número 5. La lista de gastos se adapta al presupuesto y no al revés. No. Que vital cosa. Sube el presupuesto. No. Esto es lo que se puede gastar. Entonces todo lo que se vaya a comprar. Tiene que adaptarse a él. No. Que tú sabes lo que vas a que el videojuego que él quiere. Que el niño quiere. Pues vale más. Esto es lo que se puede gastar. Es verdad que a lo mejor. Habrán algunos momentos que podrá ser flexible. Bueno. Subo 50 más. Subo 100 más. Subo 1000 más. Dependiendo del estado económico que esté la persona. Pero tú no tienes que. Gastar. En un diamante. Porque he visto un anuncio. Que los diamantes son bonitos. O tú no tienes que. Endeudarte. En un viaje. Porque viste en Instagram. Unas fotos lindas de viaje. No. A lo mejor es una foto pagada. Es un advertising. Es un influencer que le están pagando. Simplemente a alguien que se endeudó. Quiso vivir esa experiencia. Pero tú no lo tienes que hacer. Por eso es que tú tienes que adaptarte. A tu presupuesto. Y todos los regalos que se vayan a hacer. Tienen que ajustarse a él. No al revés. Punto número 6. Alerta con los cupones y las ofertas. Y esto es fascinante. Y es que lo veo. Y lo veo. Y lo veo. Es como hablaba con un profesor. Decía. Yo entro a las tiendas y la gente es fascinante. Como compra. Y como compra. Y le ofrecen un especial. Y compra. Y compra. Y compra. Y sabes que me dice. Las empresas son astutas. Ellos tienen un equipo de gente. Psicólogos. Neurólogos. Marqueteros. Estudiando todo esto. Y la gente que hace. Le dan un especial. La gente lo que hace. Gastar más. Porque. Es como vi el caso de una. De una chica. Se compró 4 pares de tenis. Yo digo. Pero ¿y por qué tú te compras 4 pares de tenis? Estaban en especial. Pero ¿cuántos pares tú ibas a comprar? Uno. ¿Y por qué compraste 4? Porque estaban en especial. Y eso es. Es una ganga. No la puedo perder. ¿Y cuánto era el primer par de tenis que tú ibas a comprar? ¿Cuánto costaba? Bueno, lo conseguí en un descuento de casi 50% y me costaba 39.99. ¿Y cuánto terminaste gastando? Como 300 dólares. ¡Oh, Dios! ¿No se supone que tú ibas a comprar 39.99 para hacer un ahorro y lo que terminaste fue gastando más? Eso es lo que pasa. Y estudios tras estudios indican claramente. Que la gente con los cupones y los descuentos termina comprando más. ¿Por qué tú crees que ofrecen esos descuentos? Ofrecen los descuentos para incentivarte que vayas a comprar. Perfecto. Pero es una forma de entrarte a la tienda y que vayas. Y al final terminas comprando más. Ahora, el que puede comprar no es un problema. El que tiene los recursos para comprarlo no tiene ningún problema. Pero aquel que está limitado no puede entrar en ese juego porque termina perdiendo. Por eso es que insisto que tienes que tener tu lista. ¿Ok? Tienes que tener un límite, tu lista de gastos y cuidado con los cupones y las ofertas. Yo no estoy diciendo que no utilices los cupones y las ofertas. Lo que tienes que tener mucho cuidado es que no te vayas del límite establecido. Si tú encontraste, si tú, ejemplo. Voy a comprar, no sé, estos tenis de zapatos. Para coger cualquier cosa, cualquier producto. Y mi presupuesto era 50. Y me los encontré en 29.99 o en 30 dólares. Eso es una ganga. Buenísimo. Te ahorraste 20 dólares. Pero lo que no puedes hacer es que tu presupuesto era 50. Y porque encontraste en especial las tenis, gastaste 80 o 100 dólares. Eso es lo que no puede pasar. Porque entonces, lo que supuestamente ibas a ahorrar, terminaste gastando. Entonces, es una decisión emocional. No está pensada. Es simplemente satisfacerte inmediatamente. Además, ¿para qué necesitas cuatro pares de tenis cuando en realidad tienes dos pies? Usa uno, compra uno, ahorras, lo utilizas, lo gastas y después con la plata compras otro. Con las tenis te puedo decir cualquier cosa. He visto gente que compra libros y libros y después no los leen. Y eso, you name it. Y eso puede aplicarse también en los que tienen más plata. Presupuestos a un carro que se van a comprar de 50.000, terminan comprando un carro de 100.000 y después se están ganando las greñas. Y, Dios mío, el pago mensual que tengo son más de 1.500 dólares o 1.000 dólares o lo que fuera. Y mira el pago que estoy haciendo mensual. Pero, ¿pendejo? ¿Por qué fuiste a verlo? Si tenías un presupuesto de 50, pues, no, pero, mano, es que quería verlo. Estaba tan lindo y me senté en él. Y yo dije, ¡ah, mi marido! Me abrazó ese carro y yo dije, ¡pal carajo! ¡Lo compré! ¡Toma! Pero estás ahora llorando en enero. Y no sé, pero ¿qué voy a hacer? Ya no lo puedo retornar. Si lo retorno, tengo una penalidad. Por eso es muy importante establecer un presupuesto. No salirse de ahí. Hacer una lista que se acopla a ella. Y tener mucho cuidado con los descuentos y los cupones. Vuelvo y repito, no es que no se utilicen los cupones y los descuentos. Es que seas astuto la forma de utilizarlo. Que si te están dando un descuento, utilízalo, pero no gastes más. Que no sea una carnada el cual tú agarras y después te están moviendo como le da la gana. No, te dan la carnada. Thank you. Tú agarras, te la comes y chao, y te vas corriendo. Pero no seas un... No seas un... Ya tú sabes lo que quiero decir. Y número siete. Regala amor y conocimiento. Cuando digo... Amor y conocimiento es que a veces nosotros encontramos que la solución es todo con plata. Tómalo, tómalo, tómalo. Y a veces no solucionan los problemas. Genera incentivos perversos, porque entonces la gente se acostumbra a que siempre va a estar. Entonces cuando uno está, en realidad estamos debilitando a la persona. Yo parto de la tesis, muchas veces el dar la plata es facilitarle a las personas que todo va a ser así de fácil. Y en realidad lo estoy debilitando, porque no le estoy enseñando a salir a pescar, sino que le voy a traer el pescado todo el tiempo. A mí es cierto y incentiva la corrupción. Yo no estoy diciendo que hay momentos donde el dinero ayuda. Yes. Es verdad que ayuda. A la gente que realmente lo va a apreciar. Y lo va a utilizar de forma eficiente y productiva. Sea en una enfermedad, sea en un negocio, sea invirtiéndose en una educación, lo que fuera. Pero a veces se despilfarra, porque es lo más fácil. Porque lo que buscamos es la solución tipo app, ¿viste? Es rápida. Entonces, ¿por qué no dar conocimiento que te ayude a producir eso? Pero lo produces tú, entonces te hace responsable tú de eso. Mi amor, estoy ahí, que te voy a escuchar, que voy a ser crítico, que te voy a aplaudir, que te voy a apoyar, que te voy a cuestionar. Porque, como es ese refrán que dice en Argentina, mamá, se me es grande, que pendejo me hago solo. Entonces, es verdad que nosotros estamos en una vida complicada, agitada, estamos haciendo muchas cosas, corriendo con los hijos, el trabajo, que si el conocimiento, los estudios, que si el negocio, que si los contactos, que si las relaciones comerciales. ¿Por qué no aprovechamos este momento? Mira, sea por una cuestión religiosa, o por tu creencia religiosa, o por no creencia religiosa, lo que tú quieras. ¿Por qué no aprovechar este momento para reflexionar, para pensar, para hablar? Mira, a lo mejor tu hijo no necesita tantos regalos. A lo mejor lo que tu hijo necesita es que lo escuches, que juegues con él. Que te levantes y te sientes y desayunas con él. Que te tomes tu café, que te vayas a jugar con la pelota. Que lo acompañes a la piscina, si es al piscino, que lo acompañes al parque. Que leas un cuento, que veas un video. Compartir. Reírse. Ver las fotos, recordar. Discutir sobre las cosas que van pasando. No, esos intangibles son sumamente importantes y quedan. ¿Por qué no trabajar en eso? ¿Por qué no aprovechar este periodo para eso? Vuelvo y te repito, no estoy diciendo que no se compren las cosas de Navidad. Yo compro Navidad. Don't get me wrong. Pero no me puedo olvidar que estas son etapas, son periodos importantes de reflexión. De organizar el pensamiento. De observar lo que no tenemos y no tenemos. Lo que tuvimos y se perdió. Y lo que podemos tener. Y en vez de estar pensando en lo que tiene el otro, ¿por qué no pensar en lo que ahora tenemos? Y fortalecernos a nosotros mismos, viendo lo que hemos construido. Pero siempre estamos viendo el trasero de los demás. Pensando en los demás. Y no estamos pensando en lo que nosotros hemos construido. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestro negocio, nuestro trabajo. Hemos enfrentado enfermedades, hemos enfrentado situaciones complicadas. Y cómo las hemos lidiado. Incluso en la muerte. Aquel que murió nos dejó el conocimiento. Nos dejó algo que nos ayuda a ser mejores. Nos ayudó a ser mejores. Lo que fuera. Reflexionar. Hablar. Reír. Escuchar. No tanto entrar en esta vorágine. Que después terminamos agarrándonos los pelos. Echándole la culpa que sea a la sociedad, que es materialista. O a las empresas, o a los bancos. No, eso es wrong. Que sigan haciendo así. Que sigan ofreciéndonos los productos y servicios que necesitamos. Es nosotros lo que tenemos que organizarnos. No es ellos, porque eso no es responsabilidad de ellos. La responsabilidad de organizar nuestras finanzas somos nosotros. Esa es responsabilidad que hay en nosotros. Y por eso es que yo te doy estos siete puntos. Para que tú asumas control. Y que puedas disfrutar una Navidad como se debe ser. Que en Enero te despiertes con una sonrisa así de grande. Happy. Thank you. Incluso con el techo roto. Thank you. Incluso comiendo carne molida todos los días. Thank you. Porque al final no importa si tienes una casa de 24. 20 cuartos o vives en un cuartito de 500 pies cuadrados. Es la actitud. Estar agradecido. Porque he visto gente que viven con millones y son infelices. Entonces no es la plata el problema. It's just... Just... To be happy. Para que entonces en Enero te levantes con alegría, con fuerza. No que... Como que estuviste un periodo endrogado. Y te levantas de esa, digamos, de esa borrachera. Y empieza la... La resaca. El dolor de cabeza que... Te embollaste demasiado y ahora tienes que pagar la realidad. Eso es lo que no queremos. Espero que esto te sirva de lo. Good luck.